Timo Rescol puede ser utilizado en los programas fitosanitarios de huevo de mesa como una herramienta complementaria a los fungicidas químicos orientándose su uso para oído hipotritis en flor, cuaja, aprete de racimos y pinta y en el caso de hipotritis y pudrición ácida para aplicaciones de pinta y precosecha las dosis en las cuales se recomienda el producto van de 1,5 a 2 litros por hectárea siendo la dosis menor de manera preventiva y la dosis mayor de manera curativa Timo Rescol es un biofungicida de origen natural a base del extracto de meraleuca alternifolia que contiene una múltiple composición lo cual lo hace actual como un fungicida en multisitio de amplio espectro para el control de diversas enfermedades tanto fungosas como bacterianas permitiendo ser una excelente herramienta para el manejo de resistencia a fungicidas Al ser un producto de origen natural es un producto que no deja residuos es decir, no aporta ingredientes activos a ningún programa fitosanitario tiene una corta carencia y un corto periodo de reingreso puede ser utilizado tanto en agricultura convencional como orgánica ya que cuenta con diversas certificaciones internacionales como IMO, Ceres, EcoCert, entre otras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!